Yo sé que tú y Ricardo no se llevan, así que no quiero una broncota ahí. Por supuesto que no vas a tener ningún problema. Lo único que quiero es compartir ese momento tan especial contigo. Y voy a cuidar cada detalle, el pastel, la música, la comida, la piñata. ¿Quieres piñata? Es más, voy a hablar con Ricardo para limar las perezas. ¿Te parece? Patricia, mis hijos son lo único que tengo en la vida. Y tú eres mi prioridad. Sí, Ernesto me quiere hacer una fiesta de cumpleaños, ya luego te cuento. Oye, debes estar muerto, no sé desde cuándo no duermes, pero ya voy para hacerte relevo, ¿OK? Hola. ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Adrián consumió una gran cantidad de alcohol en muy poco tiempo y me han tocado casos muy dramáticos dentro de los cuales el paciente muere a causa de la congestión. No es la primera vez que su hijo toma, ¿verdad? Bueno, es que mi hijo ha tenido problemas... Adrián tiene un problema muy grave con el alcohol, doctor. Hay que decir las cosas como son, mamá. Y he estado pensando, doctor, ¿usted qué opina de internar a Adrián en un centro de rehabilitación para adictos? ¿Qué? ¿Internarle a mi hijo? Sí, Luca. Esa sería mi recomendación y hay que actuar a tiempo. Luca. Luca, no estás hablando en serio, ¿verdad, hijo? Ni en serio, mamá. Eso es lo mejor que podemos hacer por Adrián. Internarlo lo más pronto posible. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Hay que ponerle punto final al problema de nuestro hijo. Pues yo no voy a dejar que lo internes. Lo sabía. Lo sabía. Perdida, mamá. Perdida. Perdida. El problema se nos fue de las manos. Mi hermano necesita ayuda profesional. Es que yo he oído que en esos centros maltratan a los muchachos. Van a tratar horrible a mi niño. Evidentemente Adrián va a estar en el mejor centro de rehabilitación. El mejor. Se lo van a llevar lejos. Y va a estar solo con personas desconocidas. Pobrecito de mi mamá. Dios mío, Viviana. ¿No te parece que ya le hiciste suficiente daño a Adrián? Sí, claro. Lo único que tú quieres es deshacerte del problema. Mandar lejos a mi hijo. Y lavarte las manos. Es lo único que lo sé. Dios mío, lavarme. ¿Qué estás hablando? Ya, ya, ya. No, no van a discutir más. ¿Estamos de acuerdo? Voy a buscar a mi hermano para que platiquemos. Estoy. Bueno, ¿qué me tenían que decir o qué? Hablamos con el doctor, Adrián. Tú sabes que tu vida es lo más importante para mí. Y creemos que lo mejor es internarte en un centro de rehabilitación. Hijo de Anastasia, pues, como dice mi mamá, a buen árbol te arrimas. Yo no sabía que tuvieras problemas económicos. Lo siento. Anastasia, yo no sé qué es lo que quieres. Lo que necesito es que me ayudes hablando con Ernesto. ¿Por qué no hablas tú con él? Ya hablé con él y no me quiere ayudar. Y yo estoy en la ruina, Patricia. No sé qué será. Bueno, pues, ya te dije. Siento mucho lo que está pasando. Pero si tú ya hablaste con él y él no te puede ayudar, ¿yo qué puedo hacer? Tal vez lo que necesite es una visión de él. ¿Qué? No sé. Quizás si alguien que él quiera estuviera en peligro... No pases mi recado, Patricia. No pases mi recado, Patricia. ¿De dónde me quieren mandar o qué? Ya investigué. Es el mejor centro que hay en la ciudad. Se llama Serea y tienen el mejor... Seguramente es tu idea, ¿no? ¿Qué, desde hace cuánto te quieres deshacer de mí? ¿Me quieres encerrar? Hermano, hermano. ¿Me quieres encerrar? Fue una sugerencia del médico que te acabo de atender. Pudiste haber muerto. Necesitas la ayuda de profesionales. Tienes que terminar con tu problema con el alcohol de una vez por todas. Hijo, no fue idea mía. Pero Luca tiene razón. Es mejor que estés en manos de expertos. Sí, claro. Lo encerramos y nos deshacemos del problema. Qué fácil, ¿no? Encierran al borracho en un centro de rehabilitación y ya, listo. Nos olvidamos de él. No, no. No nos vamos a olvidar de ti. Date cuenta que todo eso es por tu bien. Para que tu vida no termine a los 16 años. ¡Me estás metiendo en una cárcel, Luca! ¡No! No, no, hijo. No es una cárcel. Es un lugar donde te van a ayudar. Tienes un problema de adicción al alcohol. ¡Mi problema eres tú, papá! No, a ver, a ver, a ver. Vamos a suponer que sí. De todas maneras, necesitas que te ayude gente experta en adicciones. Por favor. Sigo en la terapia. ¿Qué quieres que haga? Te juro que no vuelvo a tomar. Ya no voy a hacer eso. ¿Qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Te juro que no vuelvo a tomar alcohol. No, hermano, ya. Ya lo has prometido muchísimas veces. Solo sería por un tiempo. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Sería otra vida para ti. Al fin te vas a olvidar del alcohol para siempre. Te lo juro. No vuelvo a tomar alcohol. Es para salvarte, hermano. Ya, basta. Déjalo. Déjalo en paz. Yo no quiero que lo metan en ese lugar. Yo lo voy a cuidar. Yo le creo. Yo sé que él lo va a volver a tomar. Nadie te va a encerrar, amor, chiquito. Nadie. Yo voy a estar contigo. Ya regresé, amiga. Anda. Vas a superarlo, Ara. Te lo juro. No te vayas. Te lo ruego, ¿sí? Ara, van dos noches que Pedro no duerme nada. Se tiene que ir a descansar. No importa, Pato. No, sí importa. No pasa nada, no pasa nada. No importa. Tú estás enfermo. Te necesitamos fuerte. Eso sí. Pato, tienes razón. Mejor vete a descansar. Aunque mi mamá dijo que las puertas de la casa están abiertas para todo lo que necesites, Sara. Podemos avisarle que te vas a quedar unos días con nosotros. Me verás, amiga. Muy buena idea, Pato. Le voy a avisar a Mapa. Gracias por todo tu apoyo, Pedro. Eres un ángel maravilloso. Mamá, ya hablamos que lo mejor para Adrián es que realmente pueda... Es estar cerca de su mamá. Yo lo voy a cuidar, ¿verdad, mi amor? Él ya lo va a tomar, me lo prometió. ¿Por qué eres tan estúpida, mujer? No voy a admitir que insultes a mi mamá. Ah, sí, 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 claro. Es que no puedes ser tan ciega, tan inconsciente. Yo no necesito que me hicieran en ningún centro de rehabilitación, papá. ¡Cállate! Cállate. No sabes lo que necesitas. Sálmate. Papá. Sí, 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 ya sé. Me tengo que quedar callado porque yo tengo la culpa de todo lo que le pasa a Adrián. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que tú tienes la culpa! ¡Todo lo que pasa! ¡Cállate, papá! ¡Ya, ya! Tú también, mamá, basta. Adrián estuvo tirado, inconsciente, en una calle peligrosa llena de ratas. Tuvo una congestión alcohólica. El alcohol es el causante de todos sus males. Una niña de 14 años está embarazada. ¿Qué le puedes seguir, mamá? Ella prometió que ya no va a tomar. ¿Te lo prometió? ¡Sí! A mí también me lo prometió, mil veces me lo prometió. ¿Puedes tomar conciencia que se puede llegar a morir? Que ya no voy a tomar, Luca. Hermano, ¿qué hubiera pasado ayer en el Gallegón si te hubiera pasado algo? Mamá, ¿tú viste los tipos que se acercaban al coche? Él estaba tirado, inconsciente. ¿Puedes tomar conciencia de realmente lo que está pasando con Adrián? Hijo, no le pidas peras a Lolo. No, no, y tú no eres quién para criticar. Esto es causa de lo mal padre que han sido ustedes con Adrián. Estas son las consecuencias.